Hay un lugar en el cielo donde yo quiero llegar Aunque la prueba me encuentre, tu mano me sostendrá He decidido llegarme a lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Porque hay un lugar donde no habrá tribulación Mirando mi prueba, solo habrá razón y alegría Mi adoración Hay un lugar donde no habrá tribulación Mirando mi prueba, solo habrá razón y alegría Mi adoración Muchos se han esperado Al enemigo seguir En este mundo perdido, interno de soledad Pero tú sigues luchando hasta poder alcanzar Esta corona de vida que el Señor te entregará Porque hay un lugar donde no habrá tribulación Mirando mi prueba, solo habrá razón y alegría Y adoración Hay un lugar donde no habrá tribulación Mirando mi prueba, solo habrá razón y alegría Mirando mi prueba, solo habrá razón y alegría Mirando mi prueba, solo habrá razón y alegría Y adoración Amén Amén